que la gente se convierta en todos, se convierta en una especie como de reporteros de este programa me llaman desde su comunidad, que me llaman desde la calle, nos comenten que está pasando que está pasando ahora mismo para que conozcamos cual es la situación real de esta tormenta Erika a viva voz, a viva voz exactamente, poniendo el oído en el corazón del pueblo me voy, el mismo golpe, a la calle, buena Dime hermano, dígame, ¿de dónde me hablas? Te habla Tito del Bronx, ¿cómo estamos? Ah, del Bronx ¿Dime? ¿A quién están hablando del tema del dulcero? Bueno, hable usted señor Bueno, el dulcero es un poquito más complicado porque no solamente es la persona que tiene mucha inclinación y afición con el dulce como Jova, por ejemplo Sí Yo digo que el dulcero es más como un sommelier, porque es muy desconocedor de los dulces incluso te sugiera a los amigos el dulce apropiado para cada ocasión Ya Por ejemplo, a Correa le puede decir, mire, está por paz y no se come así Ese es un helado de vainilla, pero Eduardo Santo le dice, no, mira, espérate, el tuyo, ellos son los de Valentino Es decir, es como el ejemplo que tú dices, él va al carrito de los dulces del hotel, pero no es para verlo, es para simplemente, él lo analiza también porque ese coco que es tierno, o sea, es un buen conocedor del dulce Exactamente, es un conocedor Es un arte, es un arte Es verdad Es un conocimiento del dulce Exacto, eso es un catador, es un sommelier del dulce Un sommelier del dulce, gracias mi amigo Tito del Bronx Estoy en la capital, buena Buenas tardes Hermano, ¿cómo está? Muy bien, Francisco Ponte, desde Almas Rosa ¿Cómo está Almas Rosa? ¿Cómo está Almas Rosa? Bueno, ahora mismo no tenemos electricidad Todo está tranquilo, no hay lluvia, mucha brisa Los árboles de un de aquí para allá y de allá para acá, pero estamos tranquilos en la casa Dice que está tranquilo Almas Rosa por aquí Buenas, 334-5100 Buenas, buenas Aló, buenas, 334-5100 Buenas Aló, buenas Sí, buenas Sí ¿De dónde me hablas? Miriam, este es febrero, parte norte de Santo Domingo Parte norte, cuente usted Tranquilo, todo está por aquí, un poquito de brisa, pero sin energía eléctrica, pero nada, todo tranquilo La energía eléctrica, bueno, los diferentes situaciones de energía eléctrica Y otra cosa, el dulce de tomate, no lo mencionaba Ya lo mencionaron, lo mencionaron ahorita, lo mencionaron ahorita Ah, 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 ok, pues está bien Aló, buenas Buenas tardes, señor Rochi Santos Hola, mi amor De este lado de la zona oriental, municipio de Santo Domingo Oeste, todo transcurre normal Todo tranquilo ¿Cómo pueden escuchar? ¿Cómo anda la gente? Los motores paseando, compartiendo en el parque, no está cayendo agua, no hay luz, hay una fuerte brisa y los vecinos compartiendo Pero hace la vida no ha pasado nada, lamentable No ha pasado nada, evidentemente lo que hay es un problema de energía eléctrica Buenas Entendido en este caso Sí Desde el kilómetro 14 a Autopita Valtes ¿Qué dice el kilómetro 14? Por aquí, llovinando todavía, algunos árboles en la calle, pero todo tranquilo, sin luz, por cierto Sin luz, correctamente, hay un denominador común, la falta de energía eléctrica Buenas Buenas Dígame, señor El etílico desde aquí Dime etílico Tranquilo todo, en vista de que lo que hay es una fuerte brisa, estoy comenzando a preparar el hielo Para engebrar mi par de tragos Ok, bueno, el etílico está preparando sus tragos para el día de hoy Buenas Dime etílico Hermano Una fuerte brisa que se siente que viene desde la cocina de mi casa Ajá Y usa capas, cayó, y hay un lío aquí tremendo Ok Me gusta ese reporte Exactamente Fuerte brisa desde la cocina de su casa Con usa capas Y hay un sacapa que está como en el ambiente Buenas Sabroso Sí, buenas Dime mi amor, ¿de dónde me hablas? Te hablo de Las Palmas de Herrera Josefina Josefina, ¿cómo están Las Palmas de Herrera? Una ciudad admiradora tuya, Jorge Gracias mi amor, ¿cómo estás? El problema es que esta gente nos han dejado a nosotros sin luz Y es algo como para que la gente no se entere de lo que está pasando con la tormenta Y no debe de ser Bueno, hay un problema con la energía eléctrica Bueno, me imagino es que han Es lógico, Jorge, porque hay mucha brisa Los árboles han estado cayendo muchas ramas Y eso le cae a los cables de tendido eléctrico Y para evitar males mayores Tienen que interrumpir el fluido eléctrico Pudiera, pudiera ser una razón válida Buenas Entendible Entendible Buenas Hola, Jorge Hola, mi amor Primera vez que llamo, estoy súper emocionada Ay, qué lindo, mi amor ¿Y cómo tú te llamas? Carmen Estefany Dime Carmen Estefany Yo vivo en Los Sardines, todo está normal Mucho viento Sí Hay novedades Como decía Jota, yo había estado leyendo en Twitter Y hay mucha gente quejándose porque no hay luz Sí Bueno, tumban la luz para que no haya ningún problema Ya entiendo Bueno, pero Los Sardines está tranquilo también, ¿verdad? Estamos tranquilos, sí Ya respondo, un placer, adeudable ¡Qué gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Jorge Hola Santiago Santiago, ¿cómo está Santiago? Cayendo un poquito de agua Sin brisa Y tenemos energía eléctrica Muy bien Hay energía Mira, el reporte me da que todo es un poco Está muy tranquilo Muy, muy tranquilo Sí, porque los efectos de la tormenta, Jochi Como se han tenido en la parte sur de la isla Básicamente el norte Llámese de Santiago, Puerto Plata, Montecristi No ha sentido tanta brisa como en la parte sur Ya entiendo, cuéntame Vía redes sociales también pueden utilizar el hashtag reportero, el mismo golpe abreviado Y nos están reportando, dicen por aquí, que en Pantoja, Don Jochi, de igual forma, mucha brisa y no tienen electricidad Pueden escribirnos como en la parte sur de la isla de la comunidad pero es normal porque se interrumpa el circuito para evitar males mayores ya entiendo, pero está tranquilo por allá todo mi vida sí, tranquilito, tranquilito qué bueno mi amor, un beso, cuídenseme mucho buenas sí, buenas tardes Jochi, desde Madrid, Juan Luis Domínguez hey, desde Madrid, España cuéntame, cómo está España 15x2 del coro entero ahí, a la hermena, durísimo gracias mi amor de lo mío cuando se nubla me duele la citaria porque tú eres mío wow está buena esa cuando se nubla me duele la cesárea ¿cómo es? ay, yo sepa que yo traje para cena hoy ¿qué traje para cena hoy? para cenar traje melón con queso de cabra ahí está melón con queso de cabra para cenar felicidades, siempre lo escucho para que la noche se me haga más corta porque trabajo amaneciendo muy bien, entonces, Ñonguito es tuyo, tuyo, tuyo tuyo, cuando conmigo, mío, cuando se nubla a mí me duele la cesárea un abrazo a mi hermano de España no me duele la cesárea no me duele la cesárea de los del Kenyonguito sí, sí, sí Oh, bueno, so I'm from PRX in South Georgia and want to put a commercial in your show. We want to keep with us. No, no, no. No, es una llamada. ¿Cómo esa llamada? Fuera del aire, fuera del aire. Call Monday tempranito. Soy español. A noemí. A noemí. ¿Qué arde? Yo estoy. One moment, please. Déjeme hablar con él. Tú en inglés. Give me a second, man. Call Monday tempranito. A noemí. A noemí. 8-09. ¿Cómo es? ¿No te entiendes? Oye. Take a pen. Take a pen. Pero, ho, chito. Él hablaba en español que yo. Él cerró. No, solo yo. 3-3-4. Sin 4-0-0. ¿Y qué inglés es ese? Ah, ya no te. Paso. One moment, please. No, can you try to call. Y en este equipo no sabe hablar inglés nadie. Él decía que va a ser. ¿Y qué es lo que hacemos en el aire? ¿A quién habló? Pero, perdóname. En este equipo, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Yo entiendo. Trece personas en una cabina. ¿Aquí no habla inglés nadie? Yo lo entiendo, pero no lo hablo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en el aire, señores? Yo me manejo. Yo lo entiendo, pero no lo hablo. Señores, y un tío, 80 años, yendo a Nueva York, y picando allá, y trayendo cuartos años. Y ese es rico todito. Y aquí nadie sabe hablar inglés. ¿Y qué maldito programas? Yo no entiendo esto. A mí el inglés, para entenderlo, hay que hablar con el pasito y en español. Mira, a todo esto nos lo están dejando hablar. Nosotros tuvimos suéteras. Compadre, aquí tuvimos suéteras en este país. Oye, ya de paso, así la segunda, yo se hablé indio, no fui bien. A la línea, Dios mío, increíble. Habla con el hombre, ¿qué tal? Increíble. Vamos a ver, circuito de información, el mismo golpe. Buenas. Sabroso. Hello. Buenas. Sí, buenas. Buenas. Se cae. Buenas. Buenas. Hola. Desde el Ensanche de la Fe te habla, Eddie Esteves. Eddie Esteves, dame el reporte del Ensanche de la Fe. Estamos tranquilitos aquí. No está lloviendo, no parece tormenta. Ajá. Pero lo que no hay es luz. No. No hay electricidad. Evidentemente. Un saludo a Yonguito, a todos los muchachos de la cabina. Un placer, mi hermano. Soy tu admirador número uno. Aquí está la familia mía. Muelte la risa, saliendo todo. Muy bien, bueno, la familia. Un saludo para todos. La familia, la familia. Están todos en sintonía con el mismo golpe. Buenas. Buenas. Se cayó. Buenas. Hola, buenas, Jochi. Sí, buenas. ¿Dónde me hablas? De Nueva York, Jochi. Nueva York. Cuéntame, New York. Jochi, la verdad que la gente... Dios loco. Buenas tormentas, venga para acá, ponerme para el trabajo a chupar. Y la gente quejándose. Dios mío. Que se vaya la luz aquí, para yo no me voy a decir el trabajo ahora mismo. ¿Dónde tú estás en el trabajo? Está fajao. Sí, Jochi. Estoy cogiendo esta llamada depresiva de esto. De esto, de esto cliente. ¿Y qué, qué tú trabajas? ¿Qué tú trabajas? Yo trabajo para Verizon, Jochi. Ah, ok. Para Verizon. Muy bien. Sí, la gente llamando, quejándose, que el talio no se le deje, que los minutos del teléfono. Esto es un lío, Jochi, como quiere malo. Dios mío, oye eso. Es loco que llega una tormenta ya para dejar de trabajar. Cuéntame, señor. Oye, me dice Laura Bonelli desde Santiago. Santiago, dice Laura Bonelli. Me dice que está nublado, pero no está lloviendo y que desde la una de la tarde está todo cerrado. Ya, ya lo sabes. Mira, mientras tanto, tienes que reservar con tiempo tu cabina a bordo del Costa.